Cuando yo, cuando viene Mito Carlos, a él lo prefiere el gallo más que el miente, yo le demuestro al gallo en la temporada 74, 75, 73, 74, yo le apuesto a Alberto Santos, que yo quería ser titular, y tenía un té, y el gallo prefería Mito, yo le digo a Beto Ayer, el gallo prefiere a Mito Carlos, pero yo te voy a apostar a Beto Santos, que si hago más goles, me voy yo, o sea, yo quiero jugar, o sea, yo quiero jugar, que me asegurara un puesto, me dice a Beto Ayer, el que haga más goles, decide, si tú metes más goles, nosotros vendemos a Mito, o te quedas tonto. Entonces yo estaba regado con ti desde antes, a mí ya me habían buscado, porque me llegó, llegaba a los tanados, y a mí, y le gustaba como jugaba yo, y venía Lola, venía Barbadillo, Washington, y ver, se empieza a armar tigres medio año antes, entonces yo, yo para poder salir bien de rayados, hago esa apuesta, y dicho esto, yo meto 21 goles, mixto, meto 11, y me salió a Tizani, y bueno, a Tizani que va, aquí fue mi tarea de rayados. ¡Gracias!